¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo el tutorial a este maquillaje que fue el mismo que usé en el video anterior, pero como el video anterior fue de mi colección de maquillaje si ustedes no lo han visto, por aquí en la pantallita se los dejo y también en la cajita de información para que vayan a verlo. De igual forma, al final de este video va a estar apareciendo, así que quédate a ver el video completo. Y pues sí, espero les guste muchísimo, está súper fácil de hacer y lo estoy haciendo con productos que casi no he usado en el canal y que son nuevos en mis manitos, así que espero les guste muchísimo. No olvides suscribirte y darle like a este video si te gustan los videos de este tipo. Un beso y vamos a empezar con el tutorial. Bueno caramelitos, vamos a empezar. Yo ya tengo mis cejas hechas, así que lo que voy a iniciar a hacer es aplicar una prebase para sombras, esta vez en un tono blanco y creo que esta es de la marca de Raquel no estoy muy segura. Creo que sí usé esa, creo que es el iluminador número uno, pero me encanta como prebase para sombras. Con esta misma prebase lo que voy a hacer es limpiar mis cejas en la parte de abajo y voy a difuminar muy bien con mi dedo. Voy a pasar a sellar todo esto con polvos translúcidos sueltos y vamos a pasar a nuestra sombra de transición. Esta es de la marca Sammy y es en un tono como marroncito super clarito que me va a servir perfecto como tono de transición y me va a crear ese degrade hermoso que siempre vemos en los maquillajes. Para esto lo estoy aplicando justo en el doblez del párpado y vamos a tomar esta sombra que es como una sombra más rojiza y la voy a aplicar justo encima de donde aplicamos este color de transición para que el maquillaje se vea un poco más rojizo y tenga un tono mucho más bonito. Voy a pasar con esta sombra como doradita. La verdad se ve dorada, pero es como un verde. Es duocromática, entonces cuando dependiendo de donde le pegue la luz, así mismo se va a ver. Y lo voy a aplicar en la parte externa y en la parte interna de nuestro párpado. Voy a dejar la mitad sin producto como ustedes pueden ver ahí. Vamos a aplicar la cantidad que creamos que sea necesaria para este look sin aplicar producto en la mitad del párpado. Para la mitad de nuestro párpado vamos a tomar una sombra que sí sea dorada. Esta es un dorado muy amarillito, súper bonito y lo voy a aplicar en todo el centro del párpado donde no habíamos aplicado producto y este me va a ayudar a darle un aspecto más bonito al maquillaje. Voy a oscurecer un poquito la parte externa del párpado con ese marroncito de la marca Sammy también y vamos a pasar a nuestra piel. Vamos a aplicar un primer, este primer que estoy usando es de la marca Smashbox y este me ayuda con mi piel grasa y a disminuir los poros. Voy a mezclar estas dos bases y lo que voy a hacer es aplicarla a toquecitos por todo mi rostro y la voy a pasar a difuminar con una brocha. A mí después de la brocha me gusta usar la esponja porque así siento que queda mucho más natural y prolija mi base casi que no puedo decir eso pero sí, creo que lo de la esponja no lo mostré en este video pero bueno. Voy a pasar a hacer mis contornos y estoy usando este palito de la marca de Bardop que me gusta también mucho para hacer los contornos y lo voy a difuminar muy muy bien como pueden ver los contornos que tengo debajo del pómulo los estoy difuminando hacia arriba y los que están a los costados de mi frente los estoy difuminando hacia el crecimiento del cabello. Voy a pasar a crear iluminación con este corrector de la marca Eleger en tono amarillo y lo voy a aplicar justo debajo de mis ojos hasta mis pómulos en forma de triángulo y lo voy a difuminar a toquecitos. Luego voy a pasar a sellar todos estos productos o estos correctores que usé con polvos translúcidos en este caso son polvos sin color a pesar de que ustedes lo ven blanco ahí estos polvos no tienen ningún tipo de color. Antes de quitar estos polvos que apliqué anteriormente voy a hacer mis contornos en polvo así que lo que estoy haciendo es aplicar hacer todos mis contornos y terminar mis ojos. En la parte de abajo usé el tono café más oscurito que usé de último para oscurecer la cuenca y ese es el tono que estoy aplicando en todo el párpado inferior y ahora voy a pasar a difuminar muy bien y a retirar completamente el polvo que había aplicado antes. Ahora voy a pasar a aplicar iluminador y en este caso es un iluminador líquido me gusta muchísimo como queda y miren ese glow tan bonito que deja en la piel además de eso que se ve como si fuera agua que tuviéramos ahí y se ve súper bonito lo inicié aplicando con una esponja bioreatada lo estoy difuminando con una brocha y ahora voy a pasar a aplicarme labial este labial es de la marca Anastasia Beverly Hills perdón si no lo pronuncio bien pero es un gloss me gusta muchísimo a pesar de que no me gustan los glosses este está súper pigmentado que parece un labial muy brillante y siento que combina muy bien con este maquillaje espero les haya gustado mis amores no olviden suscribirse en la partecita de abajo y darle me gusta a este video bueno mis amores ese fue el tutorial a este maquillaje espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirte por allá abajito y picarle a la campanita para que cada que yo suba un nuevo video te llegue una notificación y seas el primer caramelito en ver nuestros videos y de esta forma la familia sea un poquito más grande porque estamos creciendo muchísimo 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 últimamente muchísimas gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal un beso gigante para todos ustedes los espero por mis redes sociales y ustedes recrean este maquillaje puede ser con otros colores no necesariamente tiene que ser con los mismos productos pero por favor si lo hacen envíenme una foto a mi cuenta de Instagram y por ahí les estaré dando muchos corazoncitos que mi cuenta de Instagram está en la caja de información y también en la pantalla de este video estará apareciendo un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye